Música Me gusta el espacio, quiero fiesta, porque creo que nos faltan a los que por ahí somos un poco más grandes espacios donde podamos disfrutar música, tragos, comida en ambientes relajados Música El concepto de la fiesta es música, amigos, vinos, tragos, para no dejar los tragos de lado y bueno, un espacio ameno para que disfrutemos todos al aire libre Música Sea turismo mendocino, sea turismo del valle o extranjero, tenga una opción más Una opción más al vino, que pueda venir a escuchar buena música, ver los atardeceres en la azul relajarse en un living, en definitiva pasarla bien Música La fiesta se diferencia, yo creo que todo el público es bienvenido No hacemos lista ni nada de invitados Para 200 personas es que empezamos esta primera edición Y la idea es esa, que el que quiera arrimarse que se acerque Hay mucha gente de Tupungato, que es donde le hicimos hoy Pero la idea es que se acerquen de San Rafael, de donde la vayamos haciendo Música 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 Música